Oye baby Oye Batman Eres el cuerpo por donde corren mis venas Eres la base que sostiene mi cabeza Yo soy el campo que hayas abandonado Y con cariño esta atención lo has ganado Tú dibujaste maravillosos ocasos De amaneceres, de color desalbaste Yo te proveo el fruto que has cultivado Me das a cambio tu compañía en el edén Yo te amo con sorpresa y tu eres luna Que alumbra hacia el nocturno de la ilusión Yo bajo las estrellas de una en una Para alumbra la escena de nuestro amor Eres la mañanita de brisa fresca De un cielo despejado de lino azul Eres el desayuno de crema y fresa Yo soy la melodía de tu canción Y así somos tú y yo Un solo cuerpo, un corazón Una canción de amor Tú y yo Oye Juancho Bienvenido Es Melvin Es Melvin Y para Juancho Y su bonita familia Están bien moreno Y bien Alecitos en salón Oye Brenda Y entre mitos yo Oye Norma Jaime Y Unifatman Dice Te quiero mi amor Eres la fuente Que afía el calor de mi cuerpo Tus manantiales Solo corren por mis patios Eres la tierra Que siempre mis olivos Para que crezcan Alrededor de mi mesa Eres la parte Que te asustra a mi cuerpo Para formarme Lo más hermoso de mí Eres ahora Mi madre yo complemento Trajiste todo Para que yo sea feliz Yo te amo con sorpresa Si tú eres luna Que alumbra en los turnos De la ilusión Yo bajo las estrellas De una en una Para alumbrar la escena De nuestro amor Eres la mañanita De brisa y fresca De un cielo despejado De linda azul Eres el desayuno De crema y fresa Yo soy la melodía De tu canción Y así somos Tú y yo Un solo cuerpo Un corazón Una canción De amor Tú y yo Dice Oye Sonia Yohan Los quiero a los dos ¡Guau!